¡Suscríbete al canal! En mitad del mar Mediterráneo se encuentra Samos, una pequeña y pintoresca isla salpicada de estructuras misteriosas. El macizo de Ampelos alcanza los 266 metros de altura sobre el nivel del mar. Escondido entre estas montañas un túnel clandestino, cavado hace 2.500 años por un pueblo ancestral. Este túnel, que tiene una longitud de 1.036 metros, fue tallado de la dura piedra caliza. A pesar de que fue perforado cuando la tecnología tuneladora era inexistente, se creó como una línea recta casi perfecta. El primer túnel de la historia de estas características. Yo lo considero una proeza extraordinaria porque no tenían instrumentos topográficos, no tenían perforadoras. Así que todo esto fue cincelado a mano. Y si vamos al túnel y miramos dentro, podemos darnos cuenta de lo realmente asombrosa que es esta obra de ingeniería. ¿Cómo es posible que un agente de hace dos milenios supiese hacer un túnel lineal excavando un agujero en dos extremos opuestos de una montaña? Esta es la historia secreta del Triángulo Rectángulo, contada por un recóndito túnel griego de tiempos antiguos. Los Triángulos de Samos El mar Egeo es un brazo del Mediterráneo Oriental, salpicado con más de 400 islas. Esta es la cuna de la antigua civilización griega y en su vía de entrada nos encontramos la isla de Samos. Samos es en la actualidad uno de los lugares preferidos por los griegos para pasar el verano, una isla afamada por su abundante y delicioso pescado. Aquí vienen turistas del mundo entero a disfrutar del sol y del profundo mar azul. La invasión de visitantes jamás se detiene. Según el antiguo historiador griego Heródoto, el puerto de la isla tenía un rompeola submarino que servía para derrotar a posibles invasores. Desafortunadamente hoy no podemos encontrar restos de aquella estructura. Otro de los misterios de esta isla es el Ereo, construido hace 2.600 años. Samos era entonces el centro espiritual de los griegos en su culto a Hera, la esposa de Zeus. Fue el tirano Polícrates el que construyó esta gigantesca estructura en Samos. Polícrates el tirano, conocido tanto por su astucia como por su crueldad, consolidó su poder a través de un golpe de estado. Se dice que el famoso matemático Pitágoras abandonó la isla porque no podía soportar el brutal gobierno de Polícrates. Y sin embargo, la huella de Polícrates en la historia va más allá de su crueldad. Fue también un gran defensor de la ciencia y la cultura. Esto es evidente gracias a estructuras como el Ereo o el túnel de Upalinos. Por aquel entonces, el Mediterráneo era la ruta comercial principal para conectar tres continentes, el sur de Europa, Asia Occidental y el norte de África. Anclada en el mar Egeo, Samos estaba en un punto clave del Mediterráneo. Sus altas montañas convertían a la isla en algo así como una fortaleza natural. A la hora de construir los muros de su castillo, Polícrates el tirano sacó provecho de la geografía de la isla. En Samos, aquí y allá, se pueden ver los rastros de estas estructuras. El muro del castillo y la atalaya miran hacia el mar. Desde este castillo, Polícrates llegó a alcanzar la supremacía. y la atalaya marítima sobre el mar Egeo. Samos está envuelta en un muro de seis kilómetros de longitud. Aquí se pueden encontrar tres de las maravillas que descubrió el antiguo historiador Herodoto. El muro del castillo nos lleva a una sigilosa entrada que nos conduce bajo tierra. Una vez que entramos al estrecho pasadizo, nos encontramos el túnel de Eupalinos, construido hace 2.500 años por la gente de Samos. Con una altura y una anchura de dos metros, es evidente que fue realizado por manos humanas. En la base de este túnel, un cauce subterráneo de agua. El agua fluye a lo largo de este conducto durante un kilómetro hasta llegar al castillo. ¿Con qué intención pretendían llevar agua al castillo utilizando este canal artificial? La ciudad de Samos estaba situada justo en la costa. Cada vez tenía más habitantes y por lo tanto cada vez necesitaban más agua. En las montañas del norte había agua de sobra, así que la cuestión era cómo llevar esa agua a la ciudad. Pero para transportar agua desde el húmedo norte de la isla, tenían que superar un obstáculo importante. Justo a mitad de su camino se encontraba el macizo de Ampelos, un farallón de 266 metros de altura. Esta rocosa colina causó considerable inquietud y estrés a Polícrates. Abandonar la aldea fortificada que había dentro del castillo y trasladarse al otro lado de las montañas significaba rendir una importante ubicación estratégica. La única opción, decidió, era traer el agua de más allá de las montañas. La isla de Samos, en su época de mayor apogeo como centro comercial, fue objetivo de incontables intentos de invasión. Y en momentos de invasión es muy importante tener una fuente de agua. Si te quedas sin agua potable, no tienes otra opción que rendirte. Finalmente, Polícrates decidió perforar un túnel debajo de las formidables montañas. Su objetivo era transportar agua desde Ajiades, una fuente de agua en el norte, al castillo emplazado en el sur. El túnel acabaría teniendo una longitud de 1036 metros. Realizar una perforación de esa longitud en línea recta y crear un cauce subterráneo de agua era una empresa colosal. La construcción comenzó conectando los lados sur y norte del macizo de Ampelos. Y sin embargo, no queda constancia escrita de que el túnel fuese construido hace 2.500 años por el pueblo de Samos. Podemos encontrar algunas pistas, no obstante, en las técnicas de medición utilizadas en Egipto. Desde Samos, el viaje en dirección sur a Egipto, la antigua cuna de la civilización, no es difícil de realizar. Los ríos proporcionan un baluarte para el asentamiento, dándole al ser humano la oportunidad de pasar de una vida de nómada basada en la caza a la de una civilización basada en la agricultura. El río Nilo atraviesa uno de los desiertos más grandes del mundo, infundiendo vida a la civilización en la que se convertiría Egipto. Entonces y ahora, la vida de los egipcios dependía en gran medida del Nilo. La riada anual del río Nilo traía sedimentos de la cuenca alta del río, arrastrándolos río abajo hasta transportar tierra fértil a esta tierra baldía y convertirla en un centro agrícola. Además del río Nilo, también el sol era una fuente importante de culto para los antiguos egipcios. Deseaban la vida eterna y contemplaban el amanecer y el anochecer como la vida y la muerte. En las orillas del Alto Nilo, Luxor, parte de Tebas, la capital del antiguo Egipto. En árabe la palabra Luxor significa muchos castillos. Luxor, hace 3.500 años, era una gigantesca megalópolis, según se dice, hogar de 10 millones de personas. Esta era una tierra para los dioses creada por personas. Los escritos y relieves encontrados en la zona representan los deseos más preciados del pueblo egipcio. ¡Gracias! 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 Egipto era el regalo del Nilo. Con el Nilo en el centro de su mundo, el este donde se alzaba el sol era el lugar de los dioses y los vivos, mientras que el oeste, donde se ocultaba el sol, al otro lado del río, era el lugar de los muertos. El Valle de los Reyes, al oeste del río Nilo, es el enclave de las antiguas tumbas reales. Detrás del lugar de descanso de los faraones y sus familias, los arqueólogos han descubierto las tumbas de 146 miembros de la nobleza egipcia. Entre las más famosas de estas nobles tumbas, la de Mena, el artesano que se encargó de las tierras de cultivo del rey. Su tumba está repleta de murales que describen su vida. Según los observamos, podemos ver que tenía esposa, dos hijos y cuatro hijas. La vida de Mena es la típica de un noble egipcio. El centro de la tumba ofrece una visión panorámica de sus momentos de felicidad junto a su familia. La parte interior de la tumba está realizada en forma de té, al igual que otras tumbas de miembros de la nobleza. Como aristócrata egipcio, la vida de Mena era una de abundancia. El mural que retrata a gente pescando en el río Nilo, en un barco hecho de papiro, parece animado y lleno de vida. La obra llega incluso a describir detalladamente la forma en la que Mena se encomendó a Osiris después de su muerte. La entrada a la tumba muestra detalles de la cosecha y representa su rutina diaria como supervisor de las tierras de cultivo del faraón. El cultivo comienza con el arado de la tierra y la siembra de semillas. Una vez que el trigo ha crecido, tres agricultores lo siegan con hoces y cargan con la recompensa. Cuando se cansan, se refugian bajo la sombra de un árbol. Mientras sus bueyes trillan el trigo con sus pisadas, los agricultores separan el grano de la barcia. Ya anciano, Mena observa la escena y escribe algo. La parte superior incluye una imagen de unos hombres siendo castigados. Basándonos en las historias encontradas en estos morales, podrían ser personas que no pagaron sus tributos o tal vez mintieron sobre el rendimiento de su cosecha. Otro punto que llama la atención son los tres esclavos y una cuarta persona tirando de una cuerda. A esa persona en egipcio se le llamaba epanodopta, que significa una persona tirando de una cuerda. En otras palabras, un agrimensor. En aquellos días, la cuerda era la herramienta más importante del agrimensor. Para poder medir las dimensiones de la tierra con precisión, los egipcios desarrollaron los fundamentos de la geometría. Llevando su recién descubierta geometría aún más allá, comenzaron a observar el cielo y empezaron a medir el tiempo y elaboraron calendarios. Aplicaron tributos basados en la cantidad de grano que se esperaba recoger de granjas, del tamaño que determinaban a través de la geometría. El origen de la palabra medición puede ser la etimología de la geometría. Geo en griego significa tierra y metría viene de medida. Incluso si nos vamos tan lejos como al Asia Oriental, geo en chino se pronuncia kia, mientras kiaak en coreano significa el estudio de la tierra. En otras palabras, la medición de la tierra quedó expresada como geometría. La cuerda pudo haber sido el más básico de los instrumentos para medir longitud. Y la cuerda evolucionó hacia las reglas y los compases. Mesopotamia está considerada otra de las cunas de la civilización. Es aquí, en el sur de Irak, donde podemos encontrar rastros de antiguas matemáticas. Mesopotamia quiere decir literalmente la tierra entre dos ríos. Era el emplazamiento, entre los ríos Tigris y Éufrates, de una antigua civilización. A 180 kilómetros de la capital iraquí de Bagdad, en dirección sur, está Nipur, un importante centro religioso de la antigua Mesopotamia. Cuando se descubrieron estas reliquias, tuvimos la oportunidad de acercarnos un poco más a la civilización mesopotámica. Aquí se hallaron más de 50.000 tablillas de arcilla. El papiro, usado frecuentemente en Egipto, no duraba mucho. Pero las tablillas de arcilla sí poseían una mayor durabilidad, por lo que se convirtieron en fuente principal de conocimiento sobre religión, ciencia, leyes y otros aspectos de la antigua civilización. La Universidad de Yale, en Estados Unidos, hospeda varias tablillas de arcilla que contienen información sobre antiguas matemáticas. Una de ellas es una placa etiquetada, IBC-7289. El profesor Christopher Agnanostekis está especializado en la investigación de las matemáticas de la antigua Babilonia. Y siente un interés especial por averiguar cómo midieron los antiguos babilonios la longitud de un segmento en una figura que forma parte del IBC-7289. Esta tablilla de arcilla fue utilizada por los babilonios como cuaderno de matemáticas hace 3.700 años. Representa la longitud exacta de una línea diagonal a través de un cuadrado con una longitud de lato de 1. ¿Cuál era el propósito de esta información? Yo creo que formaba parte de la educación general. Al igual que hoy en día, se supone que debes saber algo de matemáticas. Pero no todo el mundo tenía que aprenderse esto. Eran básicamente los escribas, la gente que escribía cosas, que llevaba contabilidades. Y gente implicada en el comercio. De vuelta en Grecia, en la isla de Samos hay algo que nos revela el conocimiento matemático de este pueblo antiguo. Es el mismo héroe. La UNESCO reconoció las ruinas de esta amplia estructura de hace 2.600 años como patrimonio de la humanidad. Para llegar a construir un monumento tan gigantesco como este, los antiguos habitantes de la isla de Samos necesitaron tanto técnicas de medición como conocimiento matemático. Utilizando técnicas de infografía podemos imaginar el aspecto del héroe cuando fue construido. La forma tan segura en la que construyeron una estructura tan enorme como esta, utilizando únicamente columnas y vigas transversales, es un misterio. En Samos comenzaron la tarea de 15 años de perforar el túnel de Eupalinos. Era una época muy anterior a la invención de los equipos tuneladores. El esfuerzo entero dependía de cinceles y manos humanas. Se dibujaron los planos. La idea era comenzar en ambos lados de la montaña. El problema era cómo encontrarse en un mismo punto, a mitad del túnel. Bueno, nadie está muy seguro de cómo lo hicieron. Una de las suposiciones es que lo consiguieron utilizando el método de Herón. Si trabajas con el método de Herón, se necesita muy poca geometría. Tienes que conocer el concepto de semejanza de los triángulos rectángulos y un método preciso de construir ángulos rectos. Para crear un túnel comenzando en ambos extremos, utilizaron el concepto de semejanza de triángulos rectángulos. ¿Qué sabía este pueblo antiguo sobre los triángulos rectángulos? Triángulos con un ángulo de 90 grados. El conocimiento humano se extiende a través de la palabra escrita y así se traslada a generaciones posteriores. El papel que lleva la palabra escrita viaja a través del tiempo y su pasajero es el conocimiento. Existe de hecho una pequeña parte de un papiro que milagrosamente ha viajado a través del tiempo. En 1858, Henry Rind, un coleccionista de antigüedades, compró un rollo de papiro en Tebas, Egipto. Más tarde acabaría siendo conocido como el papiro Rind. Este antiguo papiro, que se calcula puede tener 3.600 años, es el libro de matemáticas más antiguo jamás escrito y hoy forma parte de la colección del Museo Británico. El papiro es una planta juncácea que crece en las pantanosas aguas a orillas del río Nilo. Los antiguos egipcios cultivaban papiro para confeccionar una especie de papel, también llamado papiro. Para fabricar esta forma temprana de papel, los egipcios recogían los tallos de papiro, los deshilachaban y los deshacían. Poco a poco juntaban los tallos unos junto a otros, en una cuadrícula, y los martilleaban hasta esparcirlos uniformemente. Los colocaban en marcos como este, para después dejarlos debajo de grandes piedras, donde se secaban. Una vez seco y aplanado, el papiro estaba por fin preparado para escribir en él. En este papiro registraron los egipcios todo su conocimiento. El papiro Rein está escrito utilizando una escritura hierática determinada por la tradición religiosa y no por los más comúnmente conocidos caracteres jeroglíficos. El escrito comienza diciendo, esto está copiado de un libro de matemáticas escrito hace dos siglos por el escriba Ames. El papiro contiene 87 problemas matemáticos y sus respuestas. La pregunta 51 trata sobre la medición del tamaño de un área triangular de tierra. Para medir el tamaño de un triángulo isósceles, el documento indica que primero hay que dividirlo en dos triángulos rectángulos. Posteriormente se desplaza uno de los triángulos rectángulos resultantes hasta crear un rectángulo. Hace 3.800 años ya había gente que sabía esto. Se puede medir el área de cualquier triángulo dividiéndolo en dos triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo te ofrece casi toda la información que puedas necesitar sobre triángulos. ¿Qué motivaba a este pueblo antiguo a entender los triángulos? ¿Qué planeaban hacer? Junto a Samos, Mileto era una de las ciudades-estado más desarrolladas de la época. Ciudad portuaria prosperó como centro del antiguo comercio marítimo. Pero este antiguo y floreciente puerto ha dejado de ser una ciudad portuaria. El sedimento del río Menderes fluyendo hacia el mar Egeo fue cubriendo gradualmente el suelo del fondo marino situado junto al puerto convirtiéndolo en totalmente inservible. Sin su puerto, Mileto ha dejado de ser la antigua gran ciudad que llegó a ser. Las ruinas de los grandes proyectos de construcción que salpican la zona son un testamento del maravilloso centro cultural que fue en su día. Como centro de comercio del mar Egeo, Mileto disfrutó de riqueza y prosperidad. Al mismo tiempo, también se convirtió en un centro para el conocimiento y el estudio. Tales, un erudito, a menudo considerado el padre de la filosofía, nació en Mileto. Era un rico mercader que estudió matemáticas y astrología en Egipto. Cuando en el año 585 a.C. predijo un eclipse solar, la gente se quedó atónita. Creía que el mundo se originó del agua. Entre sus logros, el ser considerado el primer matemático griego. Demostró además que un triángulo isósteles tiene los mismos ángulos básicos, mientras exponía que dos triángulos son congruentes cuando uno de sus lados comparte la misma longitud y los ángulos al final de ese lado tienen la misma medida. Su conocimiento matemático no estaba solo en su cabeza. Tales sabía que si uno utiliza las propiedades de los triángulos es posible medir altura y longitud de manera sencilla en el mundo real. y dedicó especial atención al ángulo recto. La similitud entre triángulos rectángulos fue explotada por Tales de Mileto que vivía en Asia Menor, justo enfrente de la isla de Samos. Fue capaz de averiguar la altura de una columna midiendo la longitud de la sombra que proyectaba sobre el suelo y comparándola con la sombra del bastón que llevaba en ese mismo momento. Aprendió matemáticas y ciencia en Egipto y comenzó a interesarse por la altura de las enormes pirámides. ¿Cómo podría medir la altura de estas pirámides? se preguntaba. Los egipcios de aquella época habían construido las pirámides pero no sabían que se podía medir su altura utilizando un triángulo en vez de directamente medirlas físicamente. pero Tales fue capaz de medir la altura de las pirámides utilizando la longitud de su sombra. Utilizó un palo. Dibujó un triángulo en el que un lado era un bastón que salía perpendicularmente del suelo junto a su sombra. A continuación midió la longitud de la sombra de la pirámide y averiguó su altura. De esta forma utilizó los principios de los triángulos rectángulos para una aplicación práctica. Muchos en aquella época comenzaron a sentir auténtico interés por los triángulos. La pregunta número 56 del papiro Rhein el libro de matemáticas más antiguo de la historia tiene que ver con las pirámides. La pregunta trata sobre un triángulo con sus lados formados por una base cuadrada y la altura de una pirámide. Si transformamos la escritura cursiva en jeroglífica se leería así. Averigua el seket de una pirámide con una base cuadrada con un lado de 360 y una altura de 250. El término egipcio seket hacía referencia al ratio de los dos lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo. La pregunta indica que según este ratio o proporción el ángulo de los otros catetos con respecto a la hipotenusa del triángulo cambiaría de acuerdo con este ratio. Bueno, las bases de las pirámides egipcias son cuadrados así que ahí se utilizan ángulos rectos y evidentemente las caras son triangulares. así que los triángulos juegan un papel fundamental en la construcción de las pirámides. La pirámide ha convertido sus monumentales fachadas triangulares en un símbolo de la herencia cultural del antiguo Egipto y continúa siendo una de las estructuras más importantes de la historia del hombre. Combinada con su construcción está el conocimiento matemático de los antiguos especialmente su información sobre los triángulos. En cierto modo el conocimiento del triángulo se convirtió en la matemática que forjó la civilización y también en la sabiduría de la vida diaria tan suficientemente importante y suficientemente esencial que se ha mantenido con el paso de los siglos. Hace dos milenios y medio Polícrates el tirano decidió perforar un túnel desde sus dos extremos. No existen datos que indiquen cómo decidieron su dirección o su altura desde cualquiera de los lados. Y sin embargo era una línea casi perfectamente recta una increíble proeza de ingeniería. Entonces ¿cómo lo hicieron posible? 500 años después de que se construyera el túnel Herón que creó muchos instrumentos de medición plasmó en su libro una hipótesis interesante. Para mantener el mismo nivel al perforar un túnel recto utilizaron ángulos rectos. Comenzando en el extremo norte del túnel y manteniendo el mismo nivel si nos movemos solo en ángulos rectos mientras circundamos el lado occidental de las montañas podemos averiguar cuánto nos hemos movido hacia el oeste y hacia el sur desde el punto de partida. Utilizando este método uno puede dibujar un delgado triángulo rectángulo. La hipotenusa se convierte en la dirección y localización del túnel. Se pueden dibujar dos triángulos similares más pequeños que compartan la misma hipotenusa con el triángulo mayor situado en las entradas norte y sur lo que quiere decir que la dirección ha quedado finalmente establecida. Los trabajadores del túnel tomaban como referencia las marcas de los triángulos y luego horadaban en línea recta. Existen dos problemas a la hora de perforar este túnel. Uno es asegurarse de que las dos entradas estén exactamente a la misma altura. Ese es un problema. Una vez que has establecido estas entradas el segundo problema es encontrar la dirección en la que debes perforar. Así que tenemos dos problemas independientes. El método de Herón solo aborda el segundo problema. Al dar la vuelta a la montaña en una trayectoria rectangular con variables y medir las diferencias entre las distancias digamos este oeste y norte o sur con el método de Herón puedes averiguar los dos catetos de un triángulo rectángulo y la hipotenusa sería la línea del túnel. Pero este método asume que todo está en el mismo plano. El resultado es un túnel recto. Podemos comprobar la meticulosidad matemática de la gente de Samos en su arquitectura. Cuando observamos el templo hereo de la isla encontramos en las formas de las rocas los rastros de triángulos rectángulos utilizados para la construcción de estructuras. El hereo era cuatro veces mayor que el partenón. El secreto reside en las habilidades matemáticas de la gente de Samos y su destreza para dar forma a las rocas. Tenía, no sé, doscientas columnas de treinta metros de altura y no sólo en Samos. También se construyeron templos semejantes en Asia Menor, Éfeso y otros lugares. Así que los griegos eran arquitectos extremadamente hábiles a la hora de diseñar estos magníficos templos. Y además también eran especialmente hábiles a la hora de tallar las rocas que utilizaban para que luego encajasen perfectamente porque todas las columnas estaban, digamos, en cortes y un corte se colocaba encima de otro y para conectar y unir las piezas colocaban algo entre ellas. Ahora que ya disponemos de la solución al problema establecer dirección, cómo resolvieron el problema del mantenimiento de niveles. Muchos eruditos asumen que para resolver este problema los arquitectos de Samos pudieron haber utilizado medias tuberías. De hecho, cerca del túnel se encontró una tubería, lo que apoyaría esta hipótesis. El túnel era un cauce subterráneo de agua. Mantener un nivel de profundidad consistente para asegurarse de que el agua llegaba a la fortificación sur era muy importante. La gente de Samos tuvo que haber instalado conductos alrededor de la montaña y observar cómo fluía el agua hasta verificar que los dos lados estaban al nivel correcto. Incluso para los estándares modernos el punto de encuentro a medio camino de este túnel es bastante exacto. Pero antes de encontrarse en la mitad la gente que estaba acabando desde el norte realizó un giro a la izquierda. ¿Cuál fue la razón de este cambio direccional? Es posible que se toparan con una corriente subterránea o que dicen con roca dura pero el ángulo parece bastante intencionado así que parece que lo diseñaron así. Su intención pudo haber sido asegurarse de que se iban a encontrar a mitad de camino del túnel que estaban cavando desde el otro extremo. 15 años después de comenzar el túnel los trabajadores por fin pudieron oír los martillos y cinceles del extremo opuesto. La diferencia de profundidad del lado norte al lado sur es de tan solo 60 centímetros. La gente que estaba cavando por el lado sur habría visto las rodillas de los trabajadores del lado norte. El túnel estaba por fin terminado. Lo más parecido en tiempos modernos sería el túnel del canal de la mancha que fue perforado desde ambos extremos para acabar encontrándose en medio pero evidentemente tenían todo tipo de equipos modernos y fueron muy precisos. El hecho de que estos antiguos habitantes de la isla de Samos cavasen desde los dos extremos y se encontraran en el medio es verdaderamente increíble. demuestra que tenían bastante destreza y bastante sentido común. Sabían lo que hacían a pesar de no necesitar mucha matemática. En la ciudad portuaria de la isla de Samos hay una estatua de Pitágoras. Es un monumento esculpido en bronce con la forma de un triángulo rectángulo con el propio matemático formando uno de los lados. El matemático es el insigne Pitágoras que daría nombre al teorema de Pitágoras. La gente antigua encontraba ley y orden en las características del triángulo. El triángulo no era una mera figura de tres lados sino una forma trascendental de la que fluyó el conocimiento de la matemática. Y cuando finalmente indujo al teorema de Pitágoras uno de los descubrimientos matemáticos más importantes de la historia fue como si ante ellos se hubiese abierto un nuevo mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!